Buenos días amigos de Un Punto Municipal y BHTB. El día de hoy me encuentro en la Universidad San Martín de Porres, en el distrito de Santa Anita, listo para la Cumbre Internacional de Inteligencia Artificial, debido a que como conocemos, la inteligencia artificial se ha incorporado en nuestras vidas de una manera muy notable. Por ejemplo, desde tareas cotidianas hasta avances tecnológicos y médicos. Por favor, acompáñenos en esta nota. Buenos días, me encuentro con César Vilches. ¿Por qué considera usted que deberían implementar los cursos de inteligencia artificial en las universidades? Bueno, porque ayuda muchísimo a la consecución de los objetivos que tiene cada una de las profesiones. La inteligencia artificial, como parte de las tecnologías de la información y las comunicaciones, son transversales a todas las actividades económicas y sociales de un país y también son transversales a todo el conocimiento. Entonces, ayuda muchísimo, reduce los tiempos de análisis, ayuda muchísimo en los diagnósticos, ayuda muchísimo a la toma de decisiones más rápida, más productiva, ayuda a ser disruptivos también, a generar nuevos productos, nuevos servicios, a la innovación, a la creatividad y en temas de investigación, pues se hace más rica, más productiva. ¿Y usted cómo cree que la inteligencia artificial afectará en el mercado laboral? Miren, como lo he dicho, lo único constante es el cambio. El desarrollo humano por ciclos siempre ha sido cambiante y acá lo que hay que tener por parte de las personas es ser resilientes, adaptarse rápidamente a los cambios. Es importante, sí, para que las personas en el ámbito de su desarrollo personal, profesional, sean competitivos, adoptar rápidamente y conocer y manejar herramientas digitales. Eso se necesita sobre todo en nuestro país, ¿no? O sea, y con eso pienso que no va a haber un reemplazo de personas por máquinas, a menos en nuestro país, ¿no? Nuestro país lo que necesita es más desarrollo, ¿no? En diversos sectores tenemos una brecha muy grande por cumplir y creo que la inteligencia artificial, más que sustituir personas, va a ayudar a reducir esas brechas y avanzar en este ecosistema que debemos formar, desarrollar, amigable desarrollo económico y social. Es una inteligencia artificial, segura y confiable. Hoy tenemos la oportunidad de trazar esta brecha. Cuenten con los Estados Unidos para acompañarnos en este camino. Muchas gracias. Nuestras universidades, públicas y privadas, no solamente es un tema de TI, sino de una transformación digital en todas las facultades. Encuentro con José Chan, rector de la Universidad de San Martín de Porres. ¿Cómo cree que la inteligencia artificial afectará al mercado laboral? Bueno, como toda herramienta tecnológica recientemente elaborada, tiene un impacto que genera ciertos miedos, pero el tiempo demuestra que estas herramientas finalmente sirven para mejorar el rendimiento de los trabajadores o en todo caso para generar nuevos puestos de trabajo. O sea, definitivamente siempre hay un impacto en la primera etapa de aparición de estas tecnologías, pero luego esta se convierte en un aliado y en el desarrollo de más fuentes de trabajo y de mejor rendimiento en los puestos laborales. ¿Y cómo cree usted que la inteligencia artificial podría mejorar la educación? Bueno, definitivamente esta herramienta novísima, como señalamos, va a servir que las instituciones educativas puedan preparar mucho mejor a sus docentes y que puedan tener como aliado de su proceso de enseñanza y también de aprendizaje de los alumnos a la inteligencia artificial. No se le mire como un enemigo. En el año 1960 se creó la calculadora y los profesores de matemáticas y de ciencias hicieron una marcha para que no se usara la calculadora en las aulas escolares en ese entonces. Yo creo que de alguna manera podría generar ese mismo temor, pero al final hoy día la calculadora es una herramienta de apoyo tanto para el alumno como para el maestro. Yo pienso que la inteligencia artificial se va a convertir en eso. Muy buenos días, señor congresista de la República José Cueva, excelentísima señora embajadora de los Estados Unidos de América, Estefalia Cicca-Rama, excelentísimo señor embajador y representante del canciller Carlos Baje Corral, señores congresistas de la República, señores decanos de la Universidad San Martín de Puebla, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, señores magistrados del Tribunal Constitucional, distinguidos impositores, cuya experiencia es la que desarrolla y sirve como base para sus análisis. En la educación, las plataformas inteligentes personalizan las experiencias de organización según las necesidades individuales de los estudiantes. En la economía, las inteligencias artificiales optimizan las cadenas de suministro, predicen comportamientos del mercado y mejoran la eficiencia operativa de las empresas. En el transporte, los vehículos modernos, autónomos, prometen reducir accidentes y mejorar la eficiencia de los estudiantes. Mi profesor Baja Montoya, profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería, quería preguntarle qué desafíos éticos se observan en la inteligencia artificial con respecto a la educación. La inteligencia artificial resume el conocimiento antiguo, el que ya está en la base de datos. De modo que allí hay una serie de criterios que se han usado para esa información, algunos de los cuales a veces están en contradicción con la parte cultural de diversas regiones, y por lo tanto de la ética, y por ello tenemos que tomar mucho cuidado para usarlas de acuerdo a donde uno se muere. Y la APEC Ciudadano es una serie de iniciativas como esta, que trata de acercar a APEC, a la ciudadanía de APEC, la academia, los gremios, pero también los ciudadanos comunes y sinvestres. Y es una estupenda coincidencia que dentro del marco de la APEC Ciudadano se haya escogido hablar de la inteligencia artificial, pero en general de la tecnología digital, para acercarla a la ciudadanía. Lo primero que nosotros hacemos es que este proceso se divide más o menos en tres partes. El pre-entrenamiento, el post-entrenamiento y lo que llamamos fine-trolling. Me encuentro con Rodrigo Doñi, miembro del Congreso de Uruguay. Quería consultarle, ¿usted qué opina en la implementación de cursos de inteligencia artificial en las universidades? Bueno, es el gran tema. Es decir, nosotros como legisladores decimos hay que regular la inteligencia artificial, pero lo primero que hay que hacer es conocer cómo usar, cómo utilizar estas herramientas que son impresionantes para beneficiar, para que todas las personas puedan incluso tener trabajos, manejarse mejor. Hoy toda la inteligencia artificial te permite hacerlo más rápido y de mejor forma. Por supuesto que si no lo sabes utilizar, y si las universidades no implementan cursos y formación en esta herramienta, bueno, uno queda atrás del mundo que va en ese camino. Claro. ¿Y qué riesgos éticos cree usted que se presenta al momento de emplear esta inteligencia artificial en trabajos académicos, en el mismo trabajo? Los hay, por supuesto. La posibilidad de engañar es enorme. La posibilidad de copiar es enorme. Uno de los grandes fenómenos que tiene o las grandes aristas que tiene la inteligencia artificial en su parte negativa es la capacidad de simular, ¿no? De forma casi imperceptible. Ahora, por miedo a esa posibilidad, a ese riesgo, no tenemos que dejar de usar, reitero, esa herramienta. Y las universidades, como todos los ámbitos, en la salud, en la educación, en el trabajo, cada vez más la inteligencia artificial le forma parte de nuestro medio ambiente. Entonces, como todos, si no lo sabes usar, vas a quedar afuera. Sí. ¿Y usted cómo cree que la inteligencia artificial perjudicará al mercado laboral? Bueno, sin duda que va a eliminar una enorme cantidad de tareas. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Es que aprendamos esas otras tareas que no van a ser eliminadas por la inteligencia artificial o van a estar muy intensivas en uso de inteligencia artificial. Por lo tanto, la inteligencia artificial también es una posibilidad de tener nuevos trabajos. Incluso para personas que no tengan ninguna posibilidad de trabajar, porque estaban, por ejemplo, con una discapacidad, la inteligencia artificial te va a permitir, y la digitalización, hacer muchos trabajos que antes no podías hacerlo. Así que es el gran desafío. Aprender a usar estas herramientas te va a dar más posibilidades. Si no las usás, vas a quedar en esa cantidad de personas que van a perder su trabajo, porque la inteligencia artificial los va a sustituir. De manejar, que le voy a decir la palabra, el desarrollo de la inteligencia artificial, no podemos permitir que ese desarrollo lleve a que, en un futuro no muy lejano, empecemos a tener problemas entre los seres humanos, por el uso de los inteligencia artificial. La humanidad misma es una dignidad, porque el hombre no puede ser utilizado públicamente como medio, por ningún hombre, ni por otro, ni por otro, ni siquiera por un amigo. Me encuentro con Walter Rivera, coordinador académico. Quería saber qué le pareció la charla de hoy día. Bueno, la última charla me ha parecido espectacular, en el sentido de la potencia que tiene la inteligencia artificial, en el desarrollo no solamente económico, sino también social, humano, cultural. La integración de los pueblos, el impacto en la economía, en la educación, en el empoderamiento también de las mujeres, ¿no? Y entonces, creo que ya solamente de haber escuchado esta charla, ha abierto mi mente a seguir avanzando. Estaba hablando con el ingeniero Tazaico, que era de la Escuela de la Facultad de Derecho de San Martín, y le decía que tendríamos que dar un paso adelante en enseñanza, en los profesores, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que desarrollar, desarrollar conocimiento, ¿no? Es un intangible de la universidad. Y bueno, amigos de BHTV y en Punto Municipal, el día de hoy estuvimos en la Cumbre Internacional de Inteligencia Artificial, tuvimos las declaraciones de Rodrigo Coñi, miembro del Congreso de Uruguay y del mismo rector de la Universidad de San Martín, en colaboración también de la APEC y la Embajada de Estados Unidos. Los reporta Hiromi Oshiro.